Tras las fuertes aglomeraciones que se presentan en el transporte público ante el aumento de contagios por COVID-19, la diputada local del PAN Margarita Saldaña Hernández propuso que se debe diseñar un calendario laboral con horarios escalonados para que los trabajadores no tengan problemas de traslado en tanto se normaliza el servicio del metro. En su propuesta al gobierno del Estado de México dijo que su planteamiento era porque la mayoría de los trabajadores vienen de esa entidad a la capital y por la tarde o noche van de regreso. Sin embargo, la panista aclaró en su punto de acuerdo que esta propuesta es temporal e indicó ante la Comisión Permanente que es para evitar la saturación en el transporte público como medida preventiva para evitar más casos de COVID-19. Detalló que es derivado del incendio en el puesto central de control del metro que dejó sin funcionar 99 estaciones y afectó a más de 2.5 millones de personas que se trasladan diariamente pero que hasta el momento no ha avanzado mucho, mismo hecho que provocó la saturación en autobuses, tren ligero, metrobús, trolebuses y demás unidades de transporte público.